Con el regreso de los niños, niñas y adolescentes a las aulas de clase en los colegios oficiales de Cartagena, el panorama educativo pinta bien. Pero hay algunos lunares que opacan la buena noticia. Uno de ellos es el grado de deterioro en el que se encuentran muchas de las instituciones oficiales actualmente. Medardo Hernández, presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar y docente de la institución educativa José de la Vega, le expresó al canal Cartagena su descontento. Es un despropósito gubernamental abrir las puertas de las instituciones educativas de Cartagena, aquellas que de las 104 instituciones educativas oficiales, sedes principales, según el propio secretario de Educación, 62 están como José de la Vega o peor. Ahí está Santa María, ahí está Linén, etc. Entonces, si el 62% de las instituciones están en deplorables circunstancias infraestructurales, donde tampoco está claro que haya contrato entre el distrito de Cartagena y empresas algunas que a su vez de manera irresponsable manda a unas trabajadoras y trabajadores a laborar de manera voluntaria y sin salario, sin protección laboral, de riesgos laborales, la circunstancia como se abre el sistema escolar cartagenero no es el mejor. Hernández indicó además que está de acuerdo con el Pacto por la Educación promovida desde la Administración Distrital. La contratación del PAE es otra de las más grandes preocupaciones. Por la premura y con la intención de no retrasar el proceso educativo, se garantizó la alimentación del colegio bajo una contratación directa por urgencia manifiesta, únicamente por 40 días. El valor del proceso es de poco más de 20.000 millones de pesos. La entidad contratista es la Fundación Banco de Alimentos de Paz con Propósito, ubicado en Chía, que se encargará de suministrar 13.364 raciones preparadas en sitio y 93.123 industrializadas en 207 instituciones educativas. Sin embargo, no hay claridad con la continuidad del suministro pasados los 40 días, teniendo en cuenta que la elección del contratista legalmente debe ser una licitación abierta para garantizar la transparencia del proceso.